El ministro Miguel Óscar Baja recibió un reconocimiento por parte de la Asociación de Magistrados de la Justicia de Paz del Paraguay por la ayuda que brinda las labores realizadas por este gremio. El reconocimiento entregado al ministro de la Corte Suprema es en agradecimiento al permanente apoyo que brinda a las tareas de los jueces de paz y a la labor que desarrolla la Asociación de Magistrados de la Justicia de Paz en pos de mejorar el servicio y el acceso a la justicia. Asimismo, resaltaron el acompañamiento al proyecto que pretende ampliar la competencia de los juzgados de paz y cuya promulgación depende del Poder Ejecutivo. ¡Gracias! ¡Gracias!